La mañana de este lunes se abrió la convocatoria al cuarto fondo concursable impulsado por la Fundación Cultural de Punta Arenas. En esta versión el monto a repartirse será de 30 millones de pesos. Cada persona podrá solicitar un máximo de 3 millones por iniciativa en las etapas de creación, producción y presentación de obra. Lo que buscamos finalmente es poder potenciar a los artistas de nuestra comunidad para que lo puedan hacer. Y lo que buscamos finalmente es que esto también tenga un vínculo con todas las artes y culturas. Quiero recordar que el día sábado es el Día Mundial del Arte. Y qué mejor homenaje es poder hacerlo finalmente como municipalidad y en este caso como fundación cultural para que los artistas de nuestra ciudad lo puedan hacer en todos sus elementos. Porque aquí no hay una discriminación. Teatro, cine, poesía, artes plásticas, entre otras actividades. Las ediciones anteriores han captado bastante el interés de los artistas ya que los recursos le permiten elaborar variados proyectos. El año pasado llegaron más de 90 postulaciones de diversas índoles en diversas disciplinas artísticas. Y en esta oportunidad por supuesto creemos sin duda que esto se va a duplicar prácticamente. Así que estamos tremendamente motivados, contentos, es absolutamente diverso y por supuesto esperamos una tremenda acogida y recepción de la comunidad artística. Este martes a las 15.30 horas en el Teatro Municipal José Bor se realizará una jornada de inducción de las bases que será abierta a la comunidad. En esta instancia se resolverán dudas en relación a la postulación y se darán algunos tips. ¡Gracias! ¡Gracias!